Bueno, Flor, una de las más cliqueadas de Ciudad Magazine, ¿cómo estás con este premio? Estoy muy contenta porque es un premio de la gente, así que muchas gracias por estar estos 10 años bancándome. Contanos, ¿qué se viene para el 25? ¿Tus proyectos? ¿Qué tenés pensado? Uy, qué ansiedad ya el 2025, todavía, ¿esto mismo pasó? ¿Todo el poder con el 2024? Primero te cuento del 2024, tenemos dos temas por sacar, los dos son una bomba. Uno sale este 14 de noviembre, ahora el jueves, y me voy a animar a hacer algo que nunca hice. Voy a sacar un tema de una persona muy especial, y vamos a contar algo muy especial. ¿Puedes adelantarnos el nombre de esa persona? Sí, no lo puse en las redes, nada, así que te lo voy a contar. Primicia. Primicia acá de los más cliqueados. Se llama Lauta, él es un gran compositor, yo lo conocí componiendo, y bueno, después hicimos este tema que habla de lo que nos pasa a nosotros. ¿Cómo va tu vida y demás? Sí, la realidad es que nosotros nos venimos como tomando nuestro tiempo para conocernos, pero nos enamoramos mucho. Hicimos este tema hace un tiempo cuando no estábamos todavía tan enamorados, y bueno, ahora ya somos parejas hace mucho tiempo, nos han encontrado, nos han sacado fotos por ahí. Dijimos, vamos a gritarle al mundo, y es la primera vez que saco un tema con alguien que amo así, ¿entendés? Así que bueno, ese 14 de noviembre vamos a contar un poco de todo. 14 de noviembre, entonces, a estar atento. Es muy 14 de febrero, pero noviembre, 14 de noviembre. Bueno, Flor, ¿y para fin de año qué tenés pensado hacer? ¿Para las fiestas? ¿Te vas a vacaciones? ¿Qué vas a hacer? Bueno, no, la verdad que tengo pensado trabajar bastante y recién en febrero irme de vacaciones. Siento que merezco como ahí dedicarle a las cosas, viste, yo soy muy exigente y este año también al ser productora del propio proyecto tengo que dar el ejemplo a toda mi gente, a todo mi equipo, así que voy a estar ahí produciendo, pero en febrero por ahí me tomo unos cinco días. De hecho, vos tenés tu estudio en tu casa, que te lo habías hecho, te armaste todo. Bueno, yo sí, me hice todo ahí en mi casita para ahorrar y ponerlo como estudio, siempre ensayamos ahí, y creo mucho en eso, viste, en jugársela por lo que uno ama y ser productora de sus propias metas, así que le estoy dando a eso. Recién hablabas de que vas a sacar un tema con una persona muy importante, ¿habían rumores de que andabas en algo, con alguien? ¿Es esa persona? Obvio, es esa persona. Que nos intentamos un poco esconder del mundo porque uno quiere darse ese momento en privado. Nosotros nos conocimos componiendo, él es un gran compositor, no es conocido en este mundo, eso también me gustó, viste. ¿Cómo lo presentaste? Es que no, es que en realidad él no es de este mundo, digamos. Y ahora dijimos, ya está, vamos a gritarle al mundo lo que nos pasa porque ya nos sacaron fotos por todos lados y bueno, nos animamos a sacar este tema que cuente un poquitito de lo que vivimos. Qué lindo, Flor, ¿un estribillo o algo? ¿No querés canarear? No, después del 14 de noviembre, lo que sea, pero en realidad estaba guardando ahí la... Me dice, sos la primera persona que se lo cuente, tenés cara de buena. O es la adrenalina de que bajé del premio recién. Bueno, Flor, muchas gracias. Muy amable. Gracias.